Saludos a todos, aquí señor extemporáneo, extempo de Valhalla, del prólogo de Valhalla de nuevo Que espero que esta vez, sí que esté, voy a darle un poquito más Espero que esta vez la voz esté audible para todo el mundo Porque bueno, ya sabéis que en el último vídeo de Valhalla que colgué Bueno, ya sabéis, os hago saber que parece ser que estaba mi voz un poquito baja para algunos que lo visteis Así que he dicho, bueno, voy a subir la voz, a ver si esta vez puede ser que... Pero en realidad me gustaría que soñera también la música de fondo Porque en este juego casi importa más el fondo de la música Ah, hombre, importa lo que yo diga porque es lo que yo diga son los diálogos de abajo, básicamente Es un juego en el que no paro de hablar porque no paro de traducir Bueno, estábamos en el segundo día, el sábado, no sé cuántos de diciembre, no me acuerdo bien Y me he dado cuenta de que lo que intenté hacer alguna vez en el anterior vídeo De endiñar las bebidas más caras a los clientes, da igual, porque hay barra libre Entonces, eso me da igual Lo interesante es relajarse un poco en el Valhalla Y atender el segundo día de... el segundo día de... bueno, segunda noche de reservas Que en principio es de la empresa esta de... de fabricantes de juguetes para perros Día 2 de servir a perros O sea, aquí está la jefa, Dana ¿Estás lista? No ¡Anímate! Sí, sí No Esa actitud no hará más fáciles las cosas No te hará más sencillas las cosas Servir a perros no va a facilitarlas tampoco En fin ¿Ha sido algo de Gil? Por cierto, empecé el otro episodio un poco liado Gil es el que se ha ausentado aduciendo, pues eso, no sé qué, de plagas En su casa de ratones y de hoyos O sea, que un par... ya he pedido el fin de semana libre Y he caído en la cuenta que cuando empecé el Let's Play de Valhalla Pues... Gil se quejaba a Gil, que apareció, nada más empezarlo Quejándose... Gil se quejaba de haber tenido unos días de perros Porque unas noches de perros, porque no había visto más que perros De clientes y le habían dejado todo hecho una pocilga Y le endiñó los trastos de limpieza a Gil Por no haber... y echándole la bronca... cargándole... el... cargándole... Eh... pues el... el moco de no haber estado Bueno, vamos a seguir No, pero deberíamos divertirnos... esté donde esté No, él debería estar divirtiéndose donde quiera que esté Eh... también, por otro lado... ¿Sabías que teníamos dardos? Esto... si lo veis el vídeo anterior sabréis por qué hablan de esto Sí, sí, lo sabía ¿Por qué no me lo dijiste? Porque es el tipo de cosas que deberías asumir sin más Una tabla con una diana normalmente viene con un juego de dardos ¿Te gustan los dardos, jefa? No, especialmente, pero ahora... Tengo que disculparme con alguien ¿Y eso? Bueno, de todas formas, llámame si necesitas algo Claro, claro Bueno, a ver Eh... Esta era la buena, ¿no? La que me gusta a mí tanto ¿O era esta? No, esta no era Esta es el... A ver, esta... Esta no estaba nada mal tampoco Al final siempre me quedo con las primeras Pero las remezclas me gustaron Las remezclas... Me gustaron bastante Así que las vamos a dar... ¿Esta cómo sonaba? The assignment Una realidad alternativa ¿Esta es Showtime, quizá? Underground Club Eh... Eh, esta hay más Out of Orbit Bueno, no, tampoco quiero entretenerme demasiado Pero vamos, algunas que sean buenas No estaría mal Esta... Me suena que estaba bien esta Esta estaba bien Eh... Dusk Carmo Dream Dream Eh... Distrito de Neon Digital Drive También molaba Y... Eh... The Answer Let's Within A ver ¡Listos! Hora de mezclar bebidas Y cambiar vidas También decir antes de empezar Que me gusta que... Bueno, que comentéis cosas aquí de los vídeos Eh... Y bueno... Aparte de lo del sonido Me alegro de que algunos de vosotros también estuviera, pues... Eh... Alguien que haya aparecido en este prólogo Oh, hola Eh... ¿Puedo tomar una cerveza grande, por favor? Betty Oh, gracias a Dios, una humana Eh... Claro Ahora mismo Vamos a darle una cerveza grande Cerveza grande, ya sabéis cómo va La cerveza le ponemos el doble de ingredientes, simplemente Lo único que me da rabia de tener el ordenador así Bueno, aparte de no poder subir Darkest Dungeon Es que... Que quizá, pues... De vez en cuando se... Tardo más en poder subir vídeos De los que tardaba De lo que tardaba Eh... Y eso, pues hace que... Que... Aquí tienes Que... Gracias Pues que estos vídeos, el de bajar, vaya a subirse más tarde Pero siempre he considerado este juego como algo para... Como un after hour, ¿no? De los juegos Una cosa para jugar tarde Podría preguntarte... Eh... ¿Puedo preguntarle qué hace... Qué hace... Qué trabaja para... En qué trabaja para estos perros, señorita... Mmm... Beatriz Pero todo el mundo me llama Betty Betty ¿Y por qué necesitas... Saber eso? Uy, perdón Si... Has estado... Pues... Dando vueltas con los perros todo el día No, si te has... Has estado codeándote con perros todo el día También estarías... También tendrías curiosidad cuando un humano... Entra... Sí, porque en el bar solo hay perros por la... Porque lo han reservado ellos, básicamente Los perros de la empresa esta de... De juguetes de perros Perros inteligentes que hablan Sí, supongo que sí Eh... Soy su veterinario Veterinaria ¿Son todos clientes tuyos? Sí, sí Eh... Son... Están asegurados por la compañía Soy el veterinario de la compañía Me refiero que... Tengo mi propia oficina Pero... Está en su edificio Bueno, tengo mi propio... Tien... Bueno, mi propio... Local, pero está en su edificio Así que eres Betty la... Oh... Que... Déjalo Betty la veterinaria, supongo que sería Pero vamos Betty de Bet Pero bueno Lo siento, no estoy... De humor para... Juegos de palabras ahora mismo Eh... Vale, pues... No tendré en cuenta Algo más que necesito saber Para no... No mencionar Aparte de los chistes Por cierto, está esto sonando Y no me estoy... No le estoy haciendo mucho caso Mejoras Pero eso es más difícil De mencionar en una conversación Pues... Para comenzar Y lo he notado ¿Y qué tienes en contra de las mejoras? De todas maneras Mejoras se refiere a mejoras biónicas Supongo, ¿no? Porque hay muchos civos Y eso Son antinaturales Van contra la misma idea De la evolución humana Pero hay un cierto muro Que los humanos No pueden cruzar sin mejoras No es como Tener que reemplazar algo Automáticamente Lo hará un experto en las cosas Si de algo podemos decir Que esto es así Es que Dar una... Conseguir una mejora Te retrotrae Hasta que te acostumbras a ella Sí, pero Solo hace las cosas demasiado fácil Pues sobre el papel Alguien con dinero Puede reemplazar sus partes corporales Y decir Pues genial Ya está todo hecho Pero... Tienes cierta... Tienes cierta razón La habilidad No... No va siempre aparejada Con las mejoras Por lo menos No todavía Ay... Disculpa... Disculpa el enfado Tengo mi... Mis historias Con las mejoras Oh No me importa No te preocupes Es... Mucho más entretenido Que servir bebidas A perros parlantes Eh... Sorry Se ha empatado Jim Jeje Hablando de eso Eeeeh... Ese es mi trabajo Ahora mismo ¿Quieres otra bebida? Bueno, por ahora estoy bien Si necesitas algo Házmelo saber Claro Hey! ¿Has visto... Wine Frigger? Hey! ¿Has visto... Un... Punto rojo? Supongo que eso es porque ¿Vosotros habéis jugado alguna vez Una mascota con un puntero láser Que persiguen a los perros Que persiguen los perros Y los gatos Los punteros láser Bueno, y los pingüinos Los punteros láser Como... Como si fueran... He visto muchas cosas en mi vida Pero un punto rojo No, hoy no ¿Tienes alguna bebida roja? ¿Bebida roja? Yo estoy bebiendo algo rojo Por cierto, ahora mismo Chicos ¿Bebidas rojas? Sí Eeeeh... La bebida Podría saber algo De... Acuerdo Este perro Está un pelín Zumbalín Con la bebida Roja Roja Creo que hay un Bloody O algo Blue Fairy Esta sería azul Brantini Batach Fluffy Dream Fluffy Water Mars Blast Mer... Ah, había uno Mars Blast Esta roja, sí Porque es el planeta rojo Una de estas es suficiente Para dejar tu cara roja Como un planeta De verdad De todas formas Voy a comprobar Porque a lo mejor En principio sería Mars Blast Pero voy a mirar De todas formas Bueno Deciopelo de cobalto No Eso no No es Va a ser De Marte Yo creo que sí Esta nunca le he servido Creo Una estrella cero De hecho Ni la he leído O no sé A lo mejor Si la he leído Bueno Mars Blast Creo que era lo que Está pidiendo el perrillo Este 6 de Bronson Que el que no me den propinas No quiere decir Que no pueda hacer Un buen servicio Uno de Pau de Derta Cuatro de Flanergy Y dos Karmotril Tiene que estar Todo Mezclado Así que Tengo que pararlo Cuando empiece a agitarse La coctelera Aquí tiene Esta no es roja ¿Puedes ver el rojo? ¡Puedo oler el rojo! Sí, porque los perros Blumen todo en grises Estás ocultando El punto, ¿verdad? Oh, mira Allí está ¿Dónde? Estos malditos Pomeranians Creen que pueden venir Y quitarnos el trabajo Pomeranians Creo que es otra raza de perros ¿Bastardo de banco? Perdóneme Nos han estado cubriendo Hemos tenido Bastante atención De los medios de comunicación Porque la compañía Solo alquila Solo contrata a Cortis Vaya ¿Cómo esto? Primera noticia Sería Porque ya lo sabía Pero ¿Sabes lo que yo digo? Que Lo bueno Es que no contratemos A nadie más No necesitamos más razas Arruinando nuestro Lugar de trabajo La próxima cosa Que vas a ver Van a ser pedir Que contratemos A gatos No traerían Otras razas Habilidades nuevas A la compañía Cállate ¿Qué sabrás tú? Ahora dame un backtouch De acuerdo Este perro es muy simpático La verdad es que son unos clientes Un tanto En general Hay uno educadito Pero estos perros No están bien educados Tendrían que llamar a Cesar Millar Algunos Este es más malo Este sí que es malo 4 de Karmotrin Tendríamos un backtouch No hace falta ponerle Ah sí On the rocks Backtouch Aquí tienes Esos perros racistas ¿Quién lo habría pensado? Espera Si yo no puedo diferenciarlos ¿Eso me hace a mí también racista? ¿Eso importaría si eres racista Con racistas? Camarera Por favor Para de vaguear Necesito bebida Lo siento ¿Qué te puedo ¿Qué te puedo Traer? O hacer Ah mira Una Zen Star Antes lo digo Claro La veterinaria Quiere una Zen Star Vamos a Ponerlo más tranquilito De hecho Esta me gusta Lo voy a hacer Que vaya en bucle Un rato Tipo Bossa Nova Zen Star Pero Una Zen Star Es 4 de K De ingrediente Todas Están las rocas Y Mixed Ah vale Me gusta Me gusta esta canción La voy a dejar un rato 4 de K De ingredientes Sí porque la otra Muy Mixed Una Zen Star Una estrella Zen Pensarías que algo tan equilibrado En realidad sabría Sabría bien Pero vamos Te equivocarías de plano O sea que debes haber Rayos comeao No vamos Zen Star No está Tiene buena pinta Estrella Zen Servir Aquí tienes Gracias Tienes Estas pensando en algo Me prestarías una oreja Bueno supongo que ser Lo he leído literal Creo que quiere decir Me puedes Puedes ser mi confidente Algo así Está en la descripción del trabajo Algo así De acuerdo Así que Como has mencionado Cosas sobre perros Parlantes Pensé Que la gente Pues a lo largo de los tiempos Ha soñado siempre Con hablar con animales Eso sin importar El hecho de que pudiéramos Que pudimos siempre entender Su lenguaje Su lenguaje corporal Y ahora que los Entendemos Que hemos encontrado Que son solo Achuchables Trabajadores Achuchables y adorables Adorables y pequeños Trabajadores de oficina Que cara pone En realidad Olvídalo Tengo todavía Que encontrar Un trabajador De oficina Achuchable Con la mitad Del carisma De estos Tipitos ¿Has encontrado Trabajadores De oficina Achuchables? Bueno Furry no es Ah perdón chicos Estoy leyendo como Flurry No no O Fluffy No sé Estaba leyendo cosas raras Furry es Peludos Peludos Pero peludos de Sí peludos Peludos Con pelo gordo Ay he tenido He visto Gran parte Bueno he visto Mucho mundo Camarera Y suena como Si estuvieras Cansada Ay es que Es la estación De los parásitos De pulgas y Garrapatas Estoy cansada Así que eres Garrapa No te atrevas A decirlo Tick Tick ¿Qué querés decir? Tick No sé No sé Qué broma Iba a hacer Pero bueno Soy un tic Bueno No sé Bueno Este Este asunto De la barra libre Está bien Supongo Habría estado mejor Si hubiéramos tenido Tiempo Para Prepararla Con propiedad Mejor ¿Qué quieres decir? Bueno Me di cuenta Que La reserva De ayer Me di cuenta Me informaron De la reserva De ayer Mientras me estaba Preparando Para comenzar El trabajo ¿Pidió el cliente Algo especial? ¿Había algo Que necesitar Saber Sobre Sobre Ellos? Mi jefe No especificó Nada Todo lo que dijo Finge Que Como si Finge Que Como si Fuera Cualquier Otro Día Eso Eso Fue una Cagada Nuestra Lo siento Estaban Buscando Desesperadamente Un lugar Donde Celebrar La fiesta De hecho En realidad Me sorprendió Darme cuenta Bueno Me sorprendió Cuando Me dijeron Que tenían Un sitio ¿Y cuál es La razón De planes Tan repentinos? ¿Olvidaron Su aniversario O algo así? Encontramos Un lugar Pero los Cardigans Fueron los primeros Que los alquilaron Ahí los Cardigans Estaban Chulosos Pero A ver Esta Entonces Surgió Una Estúpida Discusión Y los Cardigans Decidieron Que no Querían Tener Ningún Pembroke En su Partido Juré A Dios Que estos Perros Lo juro Por Dios Estos Perros Son Tan Molestos Son Como Molestos Niños De Suburbios Niñatos De Suburbios Que son Estos Cardigans Que no paro De oír Que son Esos Cardigans De los que No paro De oír Hablar O Solo Otro Tipo De Koji Excepto Salvo Que Tienen Diferentes Colores En El Pelaje Y Una Actitud Ligeramente Distinta Todo Esto Es Tan Absurdo He Visto Perros Jugar Con Gatos Perros Jugar Con Otros Perros Y Perros Haciéndolo Con Perros Dos Veces Su Tamaño Bueno Esto Es Lo Que Sucede Cuando Tienes Perros Que Que Copian A Sus Dueños Me Refiero A que Esa 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 Empezar Supongo Que 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 La Que La Atención De Los Medios En Los Pembrokes Probablemente No Ayude Bueno Si Me Perdonas Tengo Perros Si Oh Si Si Tu A tu Trabajo No Te Preocupes Por Mi Tortilla Papas Papas De La Tortilla Ay Dios Mio Hey Tio Hola ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? ¿Tú? ¿Yo lo soy? Oh Gracias Tio Bueno O Amiguete Si Es una chica Pero Amiguita Podría ser ¿Qué te puedo servir? Bueno Un Big Sunset Cloud Pues Estaría Genial Ahora Ahora Mismo Big Sunshine Cloud Ah Sunshine Cloud Claro Sunshine Cloud Y tiene que ser Big Entonces Tengo que doblar La cantidad Cuatro De estos Y Carmotric Nacional Que me Digo Ah Vale Lo que quiera Ponerle Tiene que ser Con hielo Y mezcado Sabe como chocolate Leche Chocolate Añeja Con Su buen olor Intacto Algunos dicen Que sabe También como caramelo Bueno Blended Entonces cuando se empieza a quitar la costrera Lo paro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sunset Cloud No Sunset Cloud Nube De resplandor Ahí va Aquí tienes Oh No eres tu mona Dupi Dupi Poo ¿Sabes lo que odio Tío Courage Este parece Que es un perro cabreo ¿Qué odias Perro? Las Lechugas Tío Cabichos son lechugas ¿No? Creo que sí Coliflores No sé No Coliflores Cabichos son coliflores Son como lechugas Que decidieron ir al gimnasio Las coliflores Creen que son La Gran cosa Porque sus hojas Son más duras ¿Y sabes qué? No me gustan Cálmate Perro ¿Quieres algo? Ojalá las lechugas No existieran Eso es lo que quiero Quiero decir Para beber Tomaré un Big Grizzly Temple Sí, claro Por supuesto Este 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 ¿Cómo se dice? Este perro Callejero Quiere un Gran Grizzly Temple Un perro sin raza O algo así A ver Grizzly Temple Grizzly Temple Lo quiere grande Así que hay que doblar La Ración Vamos a volver A la Otra vez A la Me gusta Me gusta Esta bosa No va más Tranquila No está mal Más No sé si esta O no la había puesto O Nunca la había dejado sonar En el anterior Let's play Dos Karmotrina Blended Que relajante es Uy Me he equivocado yo creo Excepto Creo porque A ver Tres No es claro Es que es big Vale, vale, vale No me he equivocado Que todos los ingredientes Tienen tres Excepto Karmotrina Nada, que me he hecho Me he hecho un poco un lío Blended Y ya está Grizzly Temple Aquí tienes Relájate un poco Perro Gracias, tío Camarera Sí ¿Tienes algo dulce? Estamos hablando De bebidas, ¿verdad? ¿Estás ligando conmigo? Hombre, la verdad es que es guapilla la chica Si te han ido a contar las que han venido al bar Hombre Hubo dibujos que estaban bastante bien hechos Las cosas como son Pero otros eran unos adefesios Si no sabes como quieres verlo Otros eran para pervertidetes Nada más Déjame ver lo que te puedo Te puedo dar Y que sea grande Me gustan grandes Señora Betty Señorita Betty No es el tamaño Sino cómo lo vendes La comida gourmet existe Por esa única razón Sí, sabías palabras Quieren una bebida grande y dulce Y esto se empieza a tener un diálogo un poco de peli porno Vamos a ver Bebida grande y dulce Dulce flavor sería sweet Un piano woman, por ejemplo, estaría bien Además, bueno, me da igual Pero es cara Le voy a doblar la ración Le meto diez de estos Diez de estos Quien sabe A lo mejor me dan Propinas Si les Oh, oh, claro No le puedo meter uno grande Porque es demasiado Claro, cuando se llena en lo de abajo No puedo, vale Pues a ver Dulce My flavor Necesito música dulce Ya, sí No, voy a Mejor Esta Vamos a ver Sweet drinks Sparkle star Quizá Sí, pero es muy poco Bueno, venga Le voy a meter Cuatro de estas Dos de estas Y terminamos antes Y carmotrina opcional A lo mejor si le meto mucha carmotrina Me cuenta cosas jugosas Como puede meterla la que quiera All aged Unmixed Vale Vamos allá Brillaban Pone aquí Pero Demasiadas quejas sobre problemas de piel Hicieron rediseñar la bebida Sin el brillo Joder, la acabo A ver Cuatro de Adelgi Que no estoy en lo que estoy Y carmotrina opcional Mixed Y tiene que estar Ah, perdón Vale Sparkle star Estrella Sparkle star Estrella brillante Y... Grande Aquí tienes Gracias ¿Sabes? Tengo curiosidad Eh... ¿Cuál es el cliente más raro Que te ha llegado al bar? Eh... No... No sabría decirte Hay... Muchos raritos por aquí Muchos tipos de raritos Elijo el primero Que te llegue a la mente Bueno Estaba este tipo Que gastó 30 minutos Discutiendo consigo mismo Antes de pedir Hacer una comanda Eso no es tan raro Bueno Vino Llevando una máscara De velociraptor Y no paraba de gritar Él dejó Él salió Del bar Tarareando La sonata De la luz de luna Después Si es raro Al menos Dejó Una Una propina Una propina Importante Es curioso Luz de luna Es la serie De Esta de Bruce Willis Es vieja Esa serie Bueno A lo que vamos Hablando de anécdotas Eh... Puedo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Puedo preguntarte Cuáles son tus historias Con las mejoras? ¿Y ese interés? Bueno Porque parece Como algo personal No suena como Si fuera una cuestión De ética Y honestamente Estoy aburrida Eh... Claro Puedo entretenerte Un poco Cuando comenzaba Cuando era una novata En la universidad Algunos amigos Míos Decidieron Mejorarse Las manos Y yo estaba Por allí Cuando empezaron A practicar Pues Eh... Cirugía Querían Eh... Sobrepasar Toda La práctica Que se necesita Para Ser un buen cirujano Así que Alquilaron Bueno Contrataron A un Personaje Chungo Que Supuestamente Los iba Pues Justamente Los convenció O algo así Solo hablé con uno De ellos Sobre esto Los otros Eh... Pues siguieron Adelante Bueno Mejor dicho Solo convencía uno De no hacerlo Los otros siguieron Adelante Con ese tipo Y se hicieron cortar Las manos Esta es una de estas historias Que termina mal Supongo Si Cuatro chicas Eh... Cuatro chicas Pues Emprendieron Pues un procedimiento Quirúrgico Eh... Cutre Más bien De poca calidad Dos perdieron Sus manos Una Eh... Pues Quedó Hecha un desastre Artrítico Y la última Murió En la mesa De operación Pum... Esta Pusica No Pega De este lado Vamos a poner Esta Un poquito más Así que si No soy muy aficionada A las mejoras Especialmente Si Bueno Si Se emprenden Si 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 Las emprende la gente Eh... Para evitar Pues Si Para tener el esfuerzo De no De evitar esfuerzos En un esfuerzo De evitar esfuerzos Es un juego de palabras Esta cultura De Convertirse mejor Hacerse mejor Automáticamente Con mejoras La verdad Me saca de quicio Esa historia Es una tan familiar Ese tipo Eh... Truculento Tenía Un Un Bigote Un bigote Teñido Y Tenía tatuados Cejas Marrones Negras Perdón Si Hablaba usando Un electrolaríge ¿La has visto? Si Es cierto Y además Eso Hablaba usando Un electrolaríge ¿La has visto? No Pero Recuerdo Noticias Acerca de que La policía Capturó a alguien Que estaba Haciendo Cirugías Ilegales Nunca pensé Que encontraría Alguien Que lo hubieran Afectado Es un Mundo pequeño El mundo Es un pañuelo ¿No? ¿Verdad? Ay En fin Bueno Supongo que Tengo que Echarle un ojo A los perros Para ver si están bien Claro Voy a continuar Sirviendo bebida Bebecio Es por compartir La historia Si, si Accidente Hey tío Has sentido Alguna vez Como si Me movieras Muy rápido Esta noche Me estoy sintiendo Como si No me estuviera Moviendo Demasiado Lo suficientemente Rápido Pues Que suerte Tienes Bueno Dicen que Si el tiempo Si sientes El tiempo Que se mueve Muy rápido Estás Te lo estás Pasando bien ¿Qué puedo Servirte? Anda Accidente Quiere un Bad touch Lo siento Ahora mismo Este perro Quiere Bad touch Bad touch Es la canción Os lo dije ya Que es la canción De Jolín No me acuerdo Ya sabéis Un grupo Es de hace muchos años Bueno Unos cuantos años Era de No me acuerdo Ahora mismo Pero vamos Se vestían Precisamente Parecían perros Son monos En el videoclip Ya sabéis Baby Let's Me Nothing But Vamos So Let's Baby Esa es la canción Bueno Pero quiero un Bad touch Pero no Grande Bad touch Dos de estos Dos de estos Gun Bloodgun Era algo así Como Blood Bloodgun No me acuerdo No me acuerdo Del título Y lo puse En una etiqueta Y no me acuerdo ¿Bladhoundgun? ¿Puede ser? Bueno All the rocks Are mixed Según a vosotros Si lo dice Lo sabe Y lo quiere poner En los comentarios Es libre de hacerlo Bueno A lo que vamos Dice No somos No somos más que mamíferos Después de todo Un bad touch Aquí tiene Aquí tiene Estén Que te lo pases bien Quizá tengas razón Gracias Eh Perro 5 Camarera Un Brantini Por favor Claro Este es directo A ver Brantini Brantini Una de Carmo Trim 6 Dadel A ver No Dadelgi 6 3 Step Powder Delta Y All aged Mixed Y ya está Un Brantini Aquí tiene Perdóname La Cerveza de Matt Está La cerveza La cerveza De mi amigo Está sucia O algo así Lo siento La cambiaré Nah Déjala así Ya le ha arruinado El Brantini De todas formas ¿Qué ha hecho Con el Brantini? ¿Ha hecho lo que hacen Los perros Con las farolas? ¡Eh! Camarera Camarera De Bartel Tarbender Tampoco nada Y habla rara Bartender De Bartel Tarbender Tu trabajo Tiene un nombre divertido Creo que El alcohol Que le he puesto La carmotrina Que le he puesto En la vida anterior Está haciendo efecto Ah Ni lo digas Eres una camarera Una camarera Muy buena Lo juro Estás para comerte Jolín Por favor No ¿Cuándo Se ha emborrachado? Bueno Estaba un poquito Pedillo Por un rato Pero Ahora Acaba Acaba de Subirme Subirme Del todo Madre mía También También Algo Algunos de los perros Me han invitado A beber Cuidaito Salvo que No estoy borracha Claro Claro ¿Puedes darme Un Brantini Pequeño? Te lo pagaré Seguro Vale Vale Un Brantini Pequeño No Pero no hace falta Que me pagues Este parra libre Te vas a invitar A la bebida Que adorable Que eres Si si Vamos a dejarlo así Quiero un Brantini Brantini Normalillo Yo me pregunto Yo nunca he sido camarero Pero si un camarero Se encuentra con un cliente Borrachito ¿Tendrá escrúpulos? De decir Pues oye Yo creo que ya Vale de beber Bueno una de Carmotrin Solo una Aunque le podía meter más ¿Tan malos hoy? No porque no es opcional Vale No le puedo meter más Aged y Mixed Vale 8 de 10 Cabronazos Lo recomendarían Pero están demasiado ocupados Siendo cabronazos Bueno Al gran Brantini Aquí tienes ¿Qué tal me siento borracho? Bueno con chicas No funciona bien Pero Son tan Monos Tan divertidos Tan Abrazables Quiero mantenerles felices Eso es por lo que me convertí En veterinaria Fuera de órbita No es siempre fácil Pero el conocimiento Que Que le Que ha ayudado Con estos A estos pequeños Animales Tan Adorables Y aplastables Me deja dormir Como un bebé Por la noche Adorable Hablando de amor ¿Has estado alguna vez Enamorada? Ramberti ¿No hemos estado Enamorados Alguna vez En nuestras vidas? ¿Todos? ¿Por qué? Lo pregunta Necesito consejo Y pareces una persona Maja Claro, claro Gracias En realidad Es sobre alguien Que está Bueno Centrado Muy centrado En su trabajo Así que Supuse que tú Lo comprenderías Ya veo ¿Qué necesitas saber? ¿Cómo atraes a alguien Así? Por supuesto Está tan Hipercentrado Estando tan Hipercentrado En algo Que Ignora al resto Quizá Interesándote En lo que Esté obsesionado Es un buen comienzo Pero Ciertamente No hay No hay ningún misterio En esto Que se sienta Amado Y especial Como Lo harías Con cualquier otro ¿Seguro? Es Un poco Como De verdad De verdad De verdad Obsesionado Si es un Miembro decente De la sociedad Sí No hay problema Con eso Espero que tengas Razón Uff Ay Justo acabo De salir De una ruptura Y de verdad Que me hace falta Un abrazo Oh sí ¿Cómo soluciona El hecho De que es un Chico? ¿Eh? ¿Cómo soluciona El hecho De que es un Chico? ¿Perdón? No Me gustan Mucho Los chicos Pero Este Es un Chico ¿Qué hago? Bien Necesito Servir a Perro Lo siento No Hace Falta Nos Vamos ¿Ya? No te Preocupes Volveremos Mañana Claro 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 Si que estaba Perete Gracias Perro ¿Qué quiere decir? Gracias al perro ¿Qué quiere decir? Gracias a Dios Zandog 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 Insecticida O otra cosa Para hacer Que no Terminemos Llenos De pulgas ¿Qué ¿Cuál es la opinión Del inspector De sanidad Sobre Esta Esta actividad Que estamos Haciendo Ah El inspector De sanidad Tiene mucho Miedo Para venir A esta parte De la ciudad Así que Bueno Seguro Que No le Importa Ya Veo Oye Jefe Jefa Parece Tensa De verdad Que raro Bueno Yo creo que Voy a Podemos decir Que el día Terminado ¿No? Ay Gracias por Trabajar tan duro Bueno Chicos Lo vamos a ir Dejando aquí Otro día Más Y queda Solamente Uno Que Retransmitiremos Bueno Retransmitiremos Que Colgaré Mañana Nos vemos en la próxima De Valhalla Otros vídeos Del canal Espero que os esté gustando A mi me está encantando Este prólogo Especialmente Con Con Betty Un poco Borrachilla Ha sido muy gracioso Como mezclaba palabras Y Estamos en un poco ¿Quién será? Bueno La verdad es que Aquí me voy a engañar Si a ver Estoy colgando Estoy colgando La imagen De portada De los vídeos Y sabéis Por quién está interesada Pero Puede ser interesante Saber Cómo Cómo Y si Van a acabar juntos Bueno Nos vemos en la próxima Chicos Y Los likes Sempre se agradecen Sugerencias Comentarios Abajo Como siempre Y Espero que mi voz Haya estado Suficientemente alta Y la música Lo suficientemente Agradable Y baja Para que no Me encuentre la voz Hasta la próxima Chicos Chao